Buenos días mi gente y bienvenidos a un episodio de Fishing the Ice Lab. En el día de hoy, no se supone que esté en este bote, pero me encontré a Javier aquí y me dijo, bueno yo estoy esperando a unos amigos, pero no han llegado, vamos a dar una pescadita rápido por ahí. Mira, lo cierto fue que estaba llorando en la esquina, allí en la orilla estaba llorando y le dije, vente muchacho, va a bregar contigo. Nada, vamos a aprovechar el tiempo a ver si cogemos algo en lo que llegan las amistades de él, a ver si cogemos por lo menos uno, me conformo, vamos allá. Fede, yo compré, mira lo cogió, lo cogió escondidado, lo cogió. Nice. 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 3 4 5 6 5 6 8 9 10 13 15 15 15 16 15 16 15 16 16 16 16 16 17 18 18 20 22 22 21 23 22 25 22 26 22 El agua está un poco más suza, no se ve bien, pero está pegado. ¡Uy, loco! Eso está grande. ¡Uy, loco! Eso está bien grande. ¡Uy, loco! Vean esto, gente. Vean qué aparato. Vean qué aparato. Y que hoy no se trajo la red, porque como viene con dos amigos para ahorrar espacio, pero mira. ¿Quieres el gripper? ¡Ah, che, qué lindo! Mira para allá. ¡Wow! Ah, lo tiene cuadrado ya. ¡Ah, lo tiene velado! ¡Ya, eso es chavo! ¡Uf! Miren esa pelota, brother. Eso es una pelota de Tucunares. Vamos a tener que tirar un... ¡Ahí se va! ¡Esa preciosura! Ahí se fue. ¡Uy, chau! A ver, ¿tú piensas que no es tan grande o qué? Papi, los tengo... Lo tengo medido, brother. Y le dio duro, por eso fue que le hice ese hookset. Yo dije, no, salió un Tucunares de la nave y le metió. ¡No, tú cogí debajo! ¡Cogí tres Red Devil! ¡Ajá! ¡No, oye! ¡No respetan! ¡No respetan, loco! ¡Déselo para acá Tucunares! ¡Déselo para allá y le metemos! ¡Sí, obligado! En el lado de allá es que se cogen los Tucu. ¡De aquí, de aquí para acá! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué tipo está un fire, loco! ¡Mira, mira, mira! ¡Pegó otro, pegó otro! ¡Oh, my God! ¡Y estás hablando bueno, eh! Yo voy a ver si trato de cogerlo. A ver si hacemos un double up. ¡Mira! ¡Loco! ¡Se ve grande! ¡Gracias acá! Si quieres, trata de engancharlo con el... Con el gripper. Ahí está, ya está. Después de esa odisea. No era tan grande, pero... Ah, pero valía la pena. Valía la pena el sudor. Sí. Ahí está. ¿Dé fue? Ah, todavía. Ahí está. Bueno, trudo. Sí. ¿Ah, sí? Nípido, mano. ¿Y qué? ¿Cómo te ha ido? Súper lento. ¿Lento? Estoy yendo para la petera. Ah, ok. Y el perro es para la petera. Ah, nice. Mira lo que acaba de pegar el hombre aquí. ¿Quieres unas pinzas o tú lo puedes sacar con eso? Están hambrientas las coñas, ¿no? Ahí está. Nice. De hecho. Ah, eso se ve súper loco. Sí. Si quieres, cogerlo para ti. Tengo más en casa. ¿De verdad? Contra gracia, mano. ¿Cuál es tu nombre? Eric Cruz. Eric Cruz. Bueno, Eric Cruz me acaba de regalar esta cosilla. Miren esto. Esto es para hacer un challenge. Esto es para hacer un día con esta cosa. Miren qué cosita. Sí, obligado. Obligado que sí. Voy a meterle hilo 6 libras o algo al de spinning. Nice, mano. Gracias. De verdad que sí. Vas a ver un video pronto de ella. A mí que me encanta tirar cositas así, Jara. Mira ese pez. Qué bonito. Una tilapia. Ya, ni estrenando. Yo quiero otro pez. Ah, ¿tú quieres otro pez? Quiero pescar. Vale. Bien. Ahí tienes algo. Se soltó. Se soltó. Eso es que no tenía nada y dijo que tenía algo. Tenía algo y me ponía salto. Eso. Muy bien. ¿Qué, mi amor? No la apriete. ¿Para qué? No se hace eso, papi. Qué feo. Mira, mira. Le dio por algo. La bolita. Porque le iba a coger. No se hace eso. No se hace eso. Y la plancha. Es que se agreda. Es muy pesada. ¿Puedo yo? No, papi. Dale a la vuelta, a la vuelta. A la vuelta, a la vuelta. A la vuelta, dale. A la vuelta. Así. Dale, dale. Duro, duro. Duro. Duro, Jón. Dale, Jón. Que me vas a atraparte. Duro, rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido. Dale, dale, Jón. Dale, dale. Dale, dale, rápido, Jón. Rápido, rápido. Dale, que estás atrapando un pez. Estás atrapándolo. Dale, dale. Dale, dale. Dale, mira, qué lindo. Dale, que estás atrapando. Míralo, míralo. Jón, míralo, míralo. Mira por ahí. Oh, mira a Ciclet. Sigue atrapándolo, sigue. Dale, dale. Guau. Guau. Capturaste un pez. Guau. Qué lindo. Guau. Chócala. Guau. Ay. Yo quiero. Mira. Mira, un barco. Un barco. Guau. Dile adiós, barco. Vamos a liberarlo. Vente, vente con papi. Ayúdame. Vente. Vamos a ponerlo. Eso fue un tucunare. Un tucunare comiendo. Lo ponemos. Y ahí se está. Dile, vete, pez. Se fue. Se fue el pececito. Yo acabo de tirar con maíz. Con la esperanza de cogerle un red devil. Y salió un tucunare súper enorme. Y se llevó el maíz. Quizás por el movimiento, ¿no? Le llamó la atención el color. Nada. Yo voy a. Fui cogiendo. Y busqué más maíz. Voy a tirarle otro. A ver. Si logramos el mismo interés. Vamos a. A ver. Voy a ponerle un maicito. Bueno, vamos a zumbarle. Con. Este. Chosur y jerkbait. Ya que. Me da con tirarlo. Porque. Es un señor que no es muy grande. Y tiene detalles en amarillo. La parte de arriba. Básicamente. De ese color es el maíz. Y él le tiró el maíz. Así que. Quizás piense que es un maíz más grande. Vamos a ver. Lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Era cuestión de tiempo de que cayera. Estoy bien alto. No, se me encajó. Ahí está. Ahí salió. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Ah, María. Mira que cosa linda. Miren que. Aparato. Wow. Lo pesamos. Y lo liberamos. Así que vamos a avanzar. Que no quiero que se muera. Ya. Lo lastimé. Vamos, hombre. Déjame que coja un poco de agua. Espérate. ¿Qué quita? Sí. Como tú quieras. Mira que lindo. Tócalo. Uy. Uy. Vamos a darle release. Aquí está. Esa es la parte más importante. Vamos a que se vaya. Sí. Vamos. Vamos. Ya se va, ya se va. Vamos. 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 ¡Suscríbete!